Riviera Nayarit se distingue además de sus bellas playas por tener los mejores campos de golf de méxico y del mundo entero por eso el día de hoy visitamos Iguera Golf Club quien te promete una experiencia inigualable acompáñenme a descubrirla nos encontramos en el hoyo 4 el hoyo insignia de Iguera Golf Club con Esteban Arraiga gerente de operaciones Esteban muchas gracias por recibirnos y qué mejor que en este paraíso en esta belleza por supuesto gracias para nosotros que nos visiten que estén acá y que puedan disfrutar un poco de lo que ofrecemos para ustedes oye sabemos que Iguera Golf Club es una experiencia completamente integral que es una experiencia única que además no vamos a encontrar en otro campo en Riviera Nayarit así es que cuéntanos precisamente por favor en qué consiste esta experiencia estamos desarrollando un modelo todo incluido en el cual vas a recibir servicio y alimentos y bebidas desde tu entrada a tu salida dentro del mismo campo te vamos a ofrecer alimentos y bebidas desde que llegas a la pro shop a la práctica a snack bar y tenemos dos centros de consumo ubicados en el medio del campo es Iguera Golf Club realmente dirigido para toda la familia actualmente pueden venir solos a jugar con su equipo foursome twosome y platícanos cuál es tu parte favorita pues mira sin duda en parte favorita del campo son las comfort stations tenemos dos uno ubicada en el hoyo 4 otro ubicada en el hoyo 13 en estas ofrecemos sodas cervezas aguas destilados y algo muy insignia a nuestros tacos que rico seguramente que es el punto favorito de todos se me antojó muchísimo por favor invitanos invita a todos los que nos están viendo a que no pierdan la oportunidad de conocer Iguera Golf Club porque es un paraíso es algo completamente distinto que no estamos acostumbrados a ver y que además como ya nos mencionas vamos a pasarnos un rato espectacular juguemos golf o no juguemos es un campo para todos profesionales no profesionales gente que se quiera divertir estamos abiertos para vender la mejor experiencia aquí en Iguera Golf Club muchísimas gracias Esteban estoy segura que próximamente tendremos a todos nuestros badevadenses visitando y conociendo un poquito más de la Riviera Nayarit y de todo este paraíso que está por ofrecernos y desde Sunset Shack uno de los puntos favoritos y de los cuales Esteban Arraiga nos recomendó yo me despido de todos ustedes y les agradezco por habernos acompañado me quedaré esperando mis taquitos zarandeados unos tacos insignia de este lugar yo soy Mafercaba Rubias y esto es para Badeva Media